hola hola amigos nos hemos quedado acá para observar este partido ha venido un visitante de esmeralda viene andrés aquí está acompañado de toleta júnior y de la colorada el vinguero la colorada infiel ya estamos listos de acá al otro lado va a jugar darío acompañado de álex y de café a la primera bola falla a la primera ahí va ahí va entrando se viene se viene entre brinca y la manda un metro afuera señores se emocionó la primera andrés vamos a ver este muchacho que nos trae en el salto pero le vemos que salta en el salto al medio convierte bien el muchacho jovencito y ya viene a mostrar lo que es lo que trae acá desde esmeralda viene ahí va el bate de el vinguero de toleta venguero venguero al bate de la colorada salta de ahí y le manda bomba y aguanta juegue dice el juez ya se viene atrás capes se le baila suelta llegó venguero bien ahí está la pasa no más tolete arremete darío se la cruza hay bien defiende rico que bien que lo cruza señores ahora sí apareció y el coloque a la batida llega a esa jugada y le manda el avión de darío no pudo andrés se pasó se pasó el pie dice ya jugamos tida de la colorada llegó 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 la bola capel paraguari buen descabece ahí no llega nadie cambio de alex uno por uno está el partido llega esta bola andrés salta pasó la colorada corre corre al y ya está pasando el paraguas fácil ahí para tolete a ver ahora si salta dice torcido es el servicio sirve de raqueta café el paraguayo la toma que no hay nada dice el juez no había nada se la cruza con dos manos llegó darío ahí vuelve y se la suelta bien agachó ahí saltó el avión afuera se va ese avión dos a uno donde se vuelve así está el partido iguales a dos aquí viene está batiendo ahora alex no vale no vale punto 3 2 de arriba va darío llega esta batida ahí viene el servicio de venguero la clava atrás y llegó bien el paraguayo centro largo se quedaron ahí punto 4 4 2 lleva el partido este partido se pone bueno ahí va el bate ahí lo llega bien de raquetazo salta andrés y se queda andrés 5 a 2 se le empieza a ir el 15 el equipo de andrés ahora sí la correcta la sacada la clava al medio ahora sí buena suspensión de muchacho tendrá un metro 64 de estatura nomás el hombre de cabello oxigenado bomba puño sigue sigue tolete y pasa andrés ataca y no va a haber servicio bueno la llega la colorada infiel mala y el servicio tiene que mandar largo como sea sólo va a pasar igual alex puño buena técnica para dominar los puños se queda que hace le falta controlarse contra las manos controlar bien la cancha cambio ahí salta andrés al palo lo cruza llegó darío sigue sigue la leva alex le manda atrás se defiende de puños pasa la colorada pero no pasa nada salta darío le cruza el palo y lo mató señores punto más seis dados en la batida de alex se pega fuerte y salta andrés la regala y se la colocan señores como que le falta todavía al muchacho 72 no hay nada que alegar ahí 72 ahí está los puños de andrés y le tiró el centro largo se quedó el paraguayo ahí viendo nada más que la bola le pegó la colorada llega ese balón bomba sigue tolete y la deja muy atrás tolete tiene que correr vinguera pasar a la espalda aquí viene darío y se la convierte adelante señores punto el cambio cambio 72 al partido en el salto de andrés llegó a penitas pudo pasar y vuelve bradio se la suelta y convierte un punto más ocho a ocho dos llega la bola para que venga andrés la frente a descabezar llegó alex sirve el paraguayo ahí agacha rescata bien esa bola andrés tendrá que tratar de acomodarse con el servicio al palo sin problema sigue la colorada pasó no hay nada señores otra vez adelante salva está empezando a sacarle pero hay un manotazo de bolívar de bolívar alza el balón tolete 5 y se queda otra vez que pasa con esa cruzada 9-2 señores han convertido de batida 10 a 2 pido que ni lo alcanzamos a grabar otra batida ahí va para que sirva tolete juniors alto buena bola ahora sí le salió una juega la colorada y se queda la colorada todos al 10 al 2 va el partido salta al palo que bien cruzada la entrada de darío al medio lo mato a la man que bien colocada de darío está tocando la bola saca mal tiene que pasar ahí la colorada y ahora puede ser el 11 salvo tolete pasa la colorada baica pérez el paraguayo sacando defiende bien en la colorada la pasa nomás no hay servicio ponga lo dice y se quedó cambio cambio rega tolete a ver si puede descontar otro puntito salta al medio no llega y la colorada bien metida esa bola ahora sí se va a colocar desde el palo la receta bien tolete no 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 hubo buena recepción y ahora sí se le pasó domina domina hay andrés al otro lado llegó el paraguayo salva como sea cuidado tolete se descuida casi lo agarran la pasa la colorada y ahora puede ser no muy alto el servicio para darío al medio llego bien al alza el paraguayo al palo busca vamos a ver si en esta le puede servir bien saca para atrás mala repita mala y akp desde tolete yunior alzales bien mandada esa bola no puede andrés vaya dice a ver si le da servicio el tolete yunior la suelta bien alex salvo esa bola llega ahí vinguero eleva esa pelota al palo mala y se termina 11 11 van 11 al 3 11 2 dice el juez y aquí puede terminar se abre la colorada a tomar el bate junto a tolete llega tolete a ver si en esta entra bien mala mala y se termina señores le faltó control de cancha andrés y le gana largo en dos aprovechando darío su mayor experiencia les metió bola por todos lados tolete vamos vamos arriba todavía tiene esperanzas tolete para la batida ahí está darío sirve alex al palo llega bien andrés mal servicio pero igual se la cruza afuera afuera cambio cambio cuando alex la toma vinguero alza ese balón salto andrés la regala andrés estado verde todo el muchacho parece y no llega adelante muy bien darío uno cero longa le llega colorada salto no 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 hay servicio salto a destiempo inofensivo le buscan al palo salvo el vinguero esta vez salta andrés de nuevo les cabece llega capé el guaraní se la suelta agacha al muchacho bien andrés salto y no logra convertir otra vez salvo y ahora sí lo agarraron a capé unita cambio cero al uno va el partido para la batida de tolete al fondo llegó para el capel de paraguay y ahí salta de ahí le manda afuera atento que se empató el encuentro a uno ahí está elevando la bola de ales al medio y nadie ahí se quedan parados mirando ahí la colorada y tolete te de ales la agua atrás la deja muy feo ahí trata de pasar como sea andrés le cruzan a la colorada bien salvo no agarra bien la bola andrés la regaló la regaló y era bien darío a matar al medio ahora sí 2 a 1 2 a 1 esa batida pasó raspando o ya no hay servicio salta andrés lo intenta descabezar salva le mete la bola darío al medio el suelo la saca más el punto más 31 31 el técnico el equipo tolete equipo aquí el tolete no le dieron bien el servicio también a los muchachos en este partido señores y más salió el equipo de capel paraguay la pesta bravo no tiene media finalmente la media gracias 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 aquí transmitiendo este partido ahí está el juez encangado hasta la próxima que no me olvide suscribirse dale la idea ya lo digo este partido salió rápido rápido no le dices seguir apoyando este canal muchas gracias gracias